A este rincón de María que semana a semana va creciendo en novedades de moda. Continuamos, porque esta color fuerte que dicta la moda, saquito, hilo, solerito, super juvenil, lino que se impone en el pantalón de tiro bajo, busito, acompaña la combinación perfecta. Seguimos con Ivana, vamos a ver conjunto, combinaciones 2000 aquí en Manaos. Manaos, combinación ideal para la noche, pescadoras y ustedes pueden elegir aquí en Manaos la combinación, pantalones super ajustados y el abriguito infaltable de esta temporada. Y seria, no me río, porque yo no necesito más. No tenés más perlas, ¿verdad? No hay más. Están todas agotadas. Hasta agotar stock. No, no hay más. No, porque esto de ahora no fue perla. Buenas tardes o buenas noches, lindísimas familias del rincón. Como todos los miércoles, 13 horas 21 y 30. Y como decimos siempre, esperen un momentito, porque después de informe 2, el rincón de María está. Vamos ya a la presenta... ¿Qué pasó? Yo me estaba por la estornudada. Según sea la hora del rato reencuentro con ustedes. ¿Qué dije? Le falta eso, decir. Buenas tardes, buenas noches. No me digas que después de 450... Después acordate que nuevo programa... Que nuevo programa es... Anticipo de Nochebuena, Navidad... Los invitamos. Acerquemos, ¿no? Álmonos. Álmonos. No, no me gustó... No, no nos arquemos nada. Tienen que ir a comprarnos, a mirar el árbol. ¿No? ¿Quedaba bien o quedaba mal? Queda bien porque es un acercamiento. Claro, estaba bien. La palabra no estaba mal dicha, pero no me sonó mucho. Moda joven. Soñé contigo. Soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y en tus pasos dormí Ay cosita linda mamá, chiquita, qué lindo tu juevesito, bailando este meñito Yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y en tus pasos dormí Ay cosita linda mamá, chiquita, y a este fondo nos vamos ya entonces a la sorpresa prometida Estamos con el presidente de CAMOC, el doctor Hugo Maglione Gracias por venir a casa, por dedicarnos este momentito para el rincón Más que nada para las familias que nos acompañan todos los miércoles Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme Vamos a inaugurar el servicio de hemodiálisis crónica ambulatoria el 16 de octubre Que servicio importante que presta la sociedad, comentalo un poco así a... Bueno, es un servicio para dializar a los pacientes crónicos, que hay unos cuantos en esta zona Sabemos que la institución sigue creciendo, que se va acercando para acá ¿Faltan mucho para todas estas obras que vienen para este lado 25? Las obras que iniciamos, la etapa segunda de Sanatorio, la comenzamos en julio Y es una obra que para darte idea de la magnitud, es el doble que es Sanatorio 1 Que es lo nuevo ya que está construido Nosotros pensamos habilitar parcialmente la parte de CTI nuevo Y imaginología también, más o menos en 18 meses Y el resto de la etapa de Sanatorio 2 pienso que demorará 2 o 3 años Cambiamos de color y vemos que también tiene forro Gracias Juliana y seguimos con Laurita Laurita, cambio total de tonos Bolsillitos, doble cuello Botoncitos como vieron, blancos Y bueno Y bueno No, 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 no No, 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 no Bucito de manga corta en el super novedoso degradé rosa. Al llegar a fucsia, una terminación impecable en el final, igual que en la manguita. Seguimos por el jean, color tradicional, más anchito y un calce, como verán, perfecto. Con el hilo super fino y fresco, con el color celestellín y lo impecable de la terminación de calado, en las manguitas y vainillas en el centro. Siempre yo nací y para cada elección, siempre mi padre, Ulises Lobecio, abría un club herrerista. Después en la etapa donde pude haber iniciado por la edad, un poco más, quedábamos imposibilitados todos los uruguayos por el periodo de dictadura. Y después en el año 84, cuando se retornó a la democracia, trabajamos siempre en distintas agrupaciones. Y bueno, a esta altura, cuando apareció la reforma constitucional y se podía participar en una elección interna, que no era, vamos a decir, de las exigencias de ir a una elección nacional en donde se compite con otros partidos políticos, sino una elección interna donde había una competencia dentro del mismo partido. Pensamos en abrir una agrupación y así lo hicimos. La agrupación llevó el número 31. Acá en Carmelo, que es donde la gente nos conoce, tuvimos una muy buena recepción, prácticamente sacamos las mismas votaciones que una lista, una lista muy vieja, que es la lista 1, que conduce el Capitán Garaz. Mucha gente piensa que no debería ser compatible. Claro, ¿cómo? Compatible es y está harto de mostrado, porque ya dije que mi padre hizo siempre actividad política y fue toda la vida director de Radio Carmelo. Incluso papá obtuvo la licencia de Radio Carmelo en el año 57, en un gobierno colorado. En esas elecciones, después de muchísimos años, cerca de 100, llega al gobierno del Partido Nacional. Nosotros sabemos separar muy bien la parte de la dirección de la radio de la actividad política. A Radio Carmelo no se le niega la posibilidad de hablar a nadie. Ya me voy a lanzar. Tortuoso camino, porque para ganar elecciones no solo se necesitan tener buenos candidatos, sino tener una maquinaria de comité, de publicidad, de... Pero hay que arrancar por el etusiasmo, por ser buenas personas, por buscar buenos emprendimientos, con buenas ideas y que... Es una nochecita ideal para escuchar buena música, ver colores, moda... Tú bien lo sabes, Capuchito, que alegrí... Y no Capucho, que alegrí... Si no supieras mi dolor, tú respondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir. Ustedes, los señores y señores, han hecho un espacio repotente para que hagan eso, los vehículos espectacularmente adorrados, y calmaras mi sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!